hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico de la buena y de la mala noticia para las personas del signo leo la buena y la mala noticia entre comillas en el mes de junio de 2018 primero vamos a empezar con la buena noticia y después la noticia repito entre comillas mal bien primero vamos con la buena noticia cuál es la buena noticia para las personas del signo leo en el mes de junio de 2018 cuál es la buena noticia para las personas del signo leo en el mes de junio de 2018 la piedrita está que se me cae bien ahí está hoy no voy a ir al gimnasio viste cuando andas con paja estaba cansada no tenía ganas entonces cuál es el pronóstico cuál es la buena noticia el pronóstico de la buena y la mala noticia en este caso la buena cuál es la buena noticia para las personas del signo leo en el mes de junio de 2018 a ver y y y y y y y y y Mierda, ché. A ver. Déjame la chumbea un rato. Un rato. Bien, a ver. Porque va a ser un tanto difícil de explicar. Fíjate. La carta de los peces invertido y la carta del jardín invertido. Nos habla de problemas, de caos, de desorden. ¿Qué te está diciendo en sí la tirada? ¿Cuál es la buena noticia? Que ante los problemas vas a tener una actitud relajada en junio. Esta actitud, acá en Argentina le decimos, me chupo un huevo, listo, ya está. Como diciendo, bueno, tengo determinados problemas y listo, bueno, ya está. Que se cague todo, que se choquen los planetas. La buena noticia es que vas a tener esa actitud ante los problemas. Fíjate. Nos habla de... Porque yo al principio no la entendía la tirada. La carta de la luna nos habla de apatía. La carta de la fuerza invertida. Nos habla de cobardía, pero en el sentido de... Esto de cuando hay una mala noticia. Esto de dejarse... Hay un cuento que dice dejarse atravesar por el miedo. Dejarse atravesar por el dolor. Esto de no ponerle... En este caso, dejarse atravesar por los problemas. La buena noticia va a ser... Y por algo es bueno, por algo te lo está diciendo la carta. Esto de no enfrentar los problemas y el caos. Sino dejarse atravesar... Por los problemas, por el caos, por la inseguridad, por la depresión. Obviamente, el sol invertido va a ser en aquellos leos. Tanto hombres y mujeres. Que están atravesando por una situación... Parecida así. En una situación de esta. De problemas, de desorden, de inseguridad, de depresión. ¿Cuál es la buena noticia? La actitud que van a tener. Y la actitud que van a tener va a ser de no enfrentar... Por eso acá se puede la fuerza al revés. La palabra cobardía se puede interpretar de esa manera. De no enfrentar al problema, al desorden, al dolor. De ser apáticos, de ser indiferentes al problema, a la inseguridad, a la depresión. Fíjate, la carta de la serpiente invertida. El descuidado y el controlador. No, todo lo contrario. ¿No entendés? Ser descuidado en este afán de controlar. De ser cabezadura. Este término que utilizan los chinos, el Wu Wei. Dejar fluir. Bueno. La buena noticia es para las personas... La buena noticia para las personas de Leo... Es que ante situaciones de problemáticas... Ante situaciones que le causen caos, desorden, inseguridad e incluso depresión... No van a ofrecer resistencia para solucionar. No van a tratar de controlar la situación. No van a enfrentar la situación. Todo lo contrario. Se van a dejar atravesar por el problema, por el caos, la inseguridad y el dolor. ¿Eh? Siendo indiferente la carta de la luna invertida ante los problemas, la inseguridad y la depresión. Bien. Vamos a ver qué más dicen las cartas. Porque esto está muy bueno por lo diferente. Es muy difícil de... Este es un pensamiento muy... Lo que están mostrando las cartas es una actitud muy, entre comillas, oriental. ¿Eh? Bien. Entonces, ¿cuál es la buena noticia para las personas del signo Leo? En el mes de junio de 2018. ¿Cuál es la buena noticia para las personas del signo Leo? En el mes de junio de 2018. Uy, esta piedrita se me mueve. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, si querés caer, te caes. Te la voy a poner por acá. Ahí está. ¿Cuál es la buena noticia para las personas del signo Leo? En el mes de junio de 2018. Una vez más. Porque parece que en junio los Leo, algunos al menos, van a estar atravesando una situación bastante difícil. Y esto de, muchas veces lo que da resultado, esta actitud, esto que dice, esto de rendirse ante los problemas. Muchas veces uno enfrenta los problemas, las crisis, pero llega un determinado momento en que eso no resulta. Esto que dicen, a los problemas se lo resuelve. Y cuando no lo podés resolver, ya no es un problema. ¿Por qué no lo podés resolver? Y yo creo que se refiere a ese tipo de situaciones. A ese tipo de problemas que no lo podés resolver. Y la buena noticia es que va a tener esa actitud de no enfrentarlos, de desinterés hacia los problemas. Como diciendo, ya está, ¿para qué me voy a amargar si no lo puedo resolver? ¿Cuál es la buena noticia para las personas del signo de Leo en el mes de junio de 2018? Bien, confianza. Ah, mira, qué bueno. Ahora estoy entendiendo más. Bien, es que la persona del signo de Leo, estos problemas se refieren a los vínculos. Hay un gran problema en junio de la persona del signo de Leo con respecto a los vínculos. O sea, está mal con una persona. ¿Y por qué tiene esta actitud la persona del signo de Leo en no querer controlar, en dejar que todo fluya? Porque, sota de copas, la persona del signo de Leo tiene la plena confianza, la carta de las estrellas, en que todo se va a arreglar. ¿Entendés? Por eso no trata de ejercer control de la situación. No trata de enfrentar el problema. Porque tiene la plena confianza, y esto es muy de Júpiter, esta es la confianza, incluso muy de Sagitario. Tiene la plena confianza en que todo se va a arreglar, en que va a recuperar ese amor, esas buenas relaciones, reina de copas, con esa persona. Porque hubo sí una situación, dos de espadas, de odio, de violencia, hubo una pelea, hubo un equivocarse en el camino, que trajo caos e inseguridad. Un problema, la carta de la nube, una obsesión, una idea fija, que causa estancamiento y malestar. Que hay depresión, pero la persona del signo Leo tiene plena confianza en que en actuar honestamente va a haber un nuevo comienzo. La carta de la niña, va a haber un nuevo comienzo con esa persona, con la cual ahora está todo mal. Tiene plena confianza en que se va a resolver todo. Es por eso que no hace nada, no hace absolutamente nada. Se deja atravesar por todo este dolor, por todo este malestar, porque sabe que todo se va a solucionar, que va a volver a recuperar el amor, la empatía y la buena relación con esa persona. La carta de la nube, que esto es una tormenta pasajera. Por eso no hace nada, por eso se queda quieto, se queda mosca, sin hacer absolutamente nada, porque sabe que todo esto se va a solucionar. Ahora entendí. Bien. Entonces, ¿cuál es la buena noticia para la persona del signo Leo en el mes de junio de 2018? ¿Cuál es la buena noticia para la persona del signo Leo? En el mes de junio del 2018. Porque él sabe, él o ella, del signo Leo, que si trata de resolver esto con esta persona, y puede ser del signo agua, agua, cáncer, escorpio, piscis. Él sabe, o ella, del Leo, que si trata de resolver esta situación con esta persona, que si trata de ejercer el control de la situación, de arreglar, la embarra más. La embarra más. Esta persona está enojada. Esta persona está enojada, está obsesionada, está enojada con Leo. La relación está estancada y hay malestar. Y eso entristece a Leo. ¿Pero qué hace Leo? Leo sabe, tiene la plena confianza, en que después de un tiempo, como la nube, la nube es un problema, pero que viene un viento y se la lleva. Es un problema de corta durabilidad. La persona de Leo, por eso, no hace nada. Porque sabe que sí, muchas veces la mejor jugada es no jugar. Y a eso apuesta la persona del signo Leo. Apuesta al amor que une a él con esta persona, que por alguna cuestión se deterioró la relación. Pero sabe que es cuestión de tiempo, y de muy poco tiempo, la carta de la nube, a que vuelva el éxito en esta relación. A que vuelva el amor, la empatía y la buena relación. Y que van a empezar de nuevo, un nuevo comienzo. Bien. Entonces, esa es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia para las personas del signo Leo en el mes de junio de 2018? Arriba de el cambio, la oportunidad, sí. Siete de oros, la sospecha, la tristeza, la desilusión. La solución, seis de espada. Fijate. El odio, la violencia, la dirección equivocada se soluciona. Problema que se resuelve, seis de oros. Y pudieron haber discutido por dinero. Rey de oro invertido. La ruptura, sí. Sí, fíjate, incidente, deshonestidad, accidente. Bien. Por una irresponsabilidad. Bien. Bien, fantástico. Ahora sí está clarita como el agua la tirada. Para que me se bumbate. El tema es así. ¿Cuál es la buena noticia para las personas del signo de Leo? Primero, hay un conflicto con una persona. Hay un conflicto, hay una pelea con una persona. Un distanciamiento, una situación de violencia. Bien. ¿Y qué es lo que hace Leo? ¿Cuál es la actitud que tiene ante esta situación? No hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él sabe que si hace algo, la embarra aún más. Este es un incidente con una persona. Y muy probablemente ha sido una pelea o por dinero o por algo material. Y muy probablemente con una persona del signo de agua. Cáncer, escorpio, piscis. ¿Y por qué no hace nada? Porque Leo se peleó con una persona con la cual hay un vínculo de amor. Este vínculo de amor puede ser amor de pareja, amor de hermano, amor de amigo. Bien. Y no hace nada porque tiene la plena confianza en que esta situación de descontrol, de impulsos negativos, de actos erróneos, tiene la plena confianza, la fuerza invertida, tiene la plena confianza, sota de copas, en que va a volver a brillar el amor entre él y esa otra persona. En que va a haber un cambio, por eso no hace nada. En que esta situación de apatía y bloqueo, Leo tiene la tranquilidad, que se va a resolver con éxito. Que esta sospecha, 7 de oro invertido, bien puede ser sospecha en torno a lo económico, a lo material. Se va a resolver que estos problemas, rey, la estrella invertida, perdón, los peces invertidos, estos problemas, y pueden ser de características económicas o una discusión por dinero o por algo material. Se van a resolver que se va a volver a establecer buenas relaciones, reina de copas. Se va a establecer, ¿por qué? Porque los une el amor, ahora hay un enojo. Y Leo, muy inteligentemente, y esa es la buena noticia, opta por quedarse en el molde, calladito, sin hacer ruido. Sabe que tiene que esperar a que esta nube se la lleve el viento, a que los problemas, a que se le pase el enojo. Y volver a tener una buena relación después de esta tristeza, rey de copas, de esta desilusión. Que el problema se va a resolver. ¿Qué problema? Esta situación de caos, de inseguridad, de odio. El problema se resuelve, dos de espada invertido, odio. Por eso actúa en forma, fíjate, nos habla de descuidad y transparente. ¿Qué es lo descuidado? Que no hace nada. ¿Qué es lo transparente? Que actúa así, dejando toda la vista, que no hace nada. Dejando que este problema, que esta nube, esta obsesión probablemente por dinero, dejándolo todo al descubierto y sabe que solo se va a ir esta nube, este problema. Por eso es descuidado, la carta a la serpiente invertida, en ejercer algún tipo de control, a propósito. No hace nada a propósito. No quiere controlar la situación a propósito. No quiere hacer nada sobre esta situación de estancamiento, de disgusto, de ruptura, de malestar. Que lo deprime, pero sabe que va a haber un nuevo comienzo. Y sabe que si de alguna manera Leo se ocupa de esta situación, la embarra. Lo mejor y la estrategia más inteligente, y esta es la actitud que tiene Leo, y esta es la buena noticia, que esta actitud muy inteligente y además, ¿por qué? Porque tiene la plena confianza en que va a solucionar el amor que une, lo une a él con esa otra persona. Sabe que va a haber un nuevo comienzo. Después de esta depresión, después de esta amargura, sabe que va a haber un nuevo comienzo. Y que lo que pasó, ocho de espadas, fue simplemente un accidente. Un evento entre él y esa otra persona. Pero que se va a solucionar por el amor que se tiene, mutuamente. Amor, empatía, buenas relaciones, reina de copa. La buena noticia para Leo, es que sin hacer nada, va a resolver un problema de vínculo entre él, ya sea un Leo hombre o un Leo mujer, entre él y esa otra persona. Muy probablemente del signo de agua. Cáncer, escorpio o piscis. Bien, esta es la buena noticia de esta estrategia, de esta táctica para resolver ese problema, esa discusión, esa pelea que tuvo con esa otra persona. Y justamente va a ser el no hacer nada, el ser transparente y el dejar todo expuesto. Y dejar que el tiempo se le pase el enojo, se le pase la obsesión, probablemente por un hecho económico, y va a florecer nuevamente el amor. Confía en eso, Leo. Apuesta al amor que se tiene con la otra persona para que haya un nuevo comienzo. Bien. Bien, tomo el mate. Vamos ahora a la mala noticia. Como verás, esto de... Lo que pasa es que por ahí, los que vemos este tipo de videos de tarot y qué sé yo. Sí, más de tarot, porque no hay otras mancias. Por YouTube estamos muy mal acostumbrados. Dan como buenas noticias todo lo que es rimbombante, todo lo que es espectacular, todo lo que raya lo místico y lo fantasioso. Esto es muy... esta tirada muy terrenal. La buena noticia es que se resuelve en que Leo tiene la plena confianza y la plena seguridad. En que se va a resolver ese problema con esa otra persona. Y sin hacer nada. Y justamente sin hacer nada. Porque sabe que si de alguna manera quiere ejercer el control de la situación, o si trata de resolverlo, Lo primero que... lo que va a suceder es que la embarra más. Quiere dejar que se le vaya el enojo a esta persona, la nube. Que se le vaya la obsesión, la idea fija. ¿Para qué? Porque es cuestión de tiempo que se vaya. Y que aflore el amor que se tiene mutuamente la persona del signo Leo con esa otra persona. Y es eso lo que va a originar un nuevo comienzo. Es una actitud muy... Muy inteligente. Y me trae una... Una remembranza, así, de un pensamiento muy oriental. Esto de dejar fluir para que las cosas se arreglen. Bien, buenísimo. Bueno. Ahora, ¿cuál es la mala noticia entonces ahora? Para las personas del signo Leo. Obviamente, todo esto, el sol invertido, todo esto lo deprimía a Leo. Leo tenía ganas de hacer. De tratar de aclarar las cosas. De tratar de solucionar. Pero no. Se mordía los codos porque sabía que si lo hacía, lo embarraba más. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico la mala noticia para las personas del signo Leo? ¿Cuál es la mala noticia para el signo Leo? Y mala, entre comillas. En el mes de junio de 2018. Hoy he tenido frío todo el día. La puta madre. Me abrigo, pongo que la infracción. Pero no. Viste cuando ya te despertás con frío y estás todo el día con frío, friolento, con las patas frías. Voy a comer temprano y después me acuesto. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico la mala noticia para las personas del signo Leo en el mes de junio de 2018? A ver. A ver. No sabés que voy por Leo, ¿no? Y siempre, hasta ahora, y este no creo que sea la excepción, se han relacionado la buena y la mala noticia. Esto de que nada es totalmente bueno, ni que nada es totalmente malo. Y es como que se relacionan, se mezclan. Bueno. ¿Cuál es la mala noticia? A ver. Fíjate que lo anterior se relacionaba a lo material. La posible discusión con esa persona. Y acá aparece el trabajo, lo material. Bien. Leo en junio la mala noticia. Se va a sentir aislado. Se va a sentir víctima. Posiblemente víctima de secretos, o de algún vicio, o de egoísmo. De personas ligadas a su ambiente laboral. El trabajo. Ocho de oros. Y a raíz de esto, es como que tiene que tomar decisiones. Por sentirse una víctima, por sentirse aislado, por sentirse víctima del egoísmo, del engaño, o de actitudes viciosas. Dentro del ambiente laboral. Entonces, ¿qué pasó? Va a dar batalla. Leo. Va a dar batalla ante una noticia o un suceso. Leo, que le causa cierta esterilidad en el trabajo. El ocho de oros. Puede ser, no sé, como que lo perjudica de alguna manera en el trabajo, en la parte laboral. Y a raíz de eso va a tener que tomar una decisión. Porque Leo, y esto es una oportunidad. Fíjate que está marcando la carta de la rueda de la fortuna. Que esta noticia que representa, o suceso, que representa algo estéril, algo desagradable en el ambiente laboral. Que en verdad es una oportunidad. Y atención a esto. Esto que parece tan desagradable, es una oportunidad. Es un ciclo que termina en el ambiente laboral y otro que empieza. Y por eso va a tomar una decisión. Como que tiene los caminos abiertos. Tiene los caminos abiertos, además las circunstancias. Lo obligan a Leo a tomar una decisión. Para no ser víctima. Para no estar aislado. Esto va a ser aprovechar una oportunidad. Ante este suceso que aparece como algo feo, como algo estéril, una sensación de derrota en el ambiente laboral. Pero que esconde por lo bajo una oportunidad. Nos habla de un cambio inevitable en la rueda de la fortuna. Por eso tiene que tomar una decisión. Bien. A ver. Ahí está. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la mala noticia? Que en el ambiente laboral se va a sentir un tanto aislado. Un tanto víctima. Va a sentir como que hay enemigos ocultos, como que hay secretos que de alguna manera lo perjudican. Pero esto, atención, puede llegar a significar una gran oportunidad para las personas del signo Leo. Bien. Vamos a ver qué más. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de la mala noticia para las personas del signo Leo en el mes de junio de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de la mala noticia para las personas del signo Leo en el mes de junio de 2018? Como verán, lo bueno no parece tan bueno y lo malo no parece tan malo. ¿Cómo es la vida en general? ¿Cuál es el pronóstico de la mala noticia para las personas del signo Leo en el mes de junio de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de la mala noticia para las personas del signo Leo en el mes de junio de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de la mala noticia para las personas del signo Leo en el mes de junio de 2018? Puede tener que ver algo con un socio, con un amigo, un compañero de trabajo, una situación estéril o una pelea o un distanciamiento. Nos habla de frialdad la carta del delirio invertido. Y es sobre algo material, sobre un premio, un reconocimiento económico en el trabajo. ¿Cuál es el pronóstico de la mala noticia para las personas del signo Leo en el mes de junio de 2018? ¿Cuál es el pronóstico Leo en el mes de junio de 2018? ¿Cuál es el pronóstico Leo en el mes de junio de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de la mala noticia para las personas del signo Leo en el mes de junio de 2018? Bueno, fíjate, fíjate, fíjate lo que yo te digo. Esto que parece una terrible noticia, en el cual Leo lucha a capa y espada, investigando, tratando de resolver esto. En verdad es una oportunidad, es un ciclo que termina y otro que empieza totalmente exitoso. La carta de la estrella, la rueda de la fortuna y la estrella. Mirá que dos cartas, la rueda de la fortuna y la estrella. Vos fíjate cómo a veces las buenas noticias se disfrazan de malas y viceversa, las malas se disfrazan de buenas. Bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico? La mala noticia para las personas del signo Leo en el mes de junio de 2018. ¿Sabes qué tomé? Hoy té con leche, no sé si le eché mucho té, lechoté en hebras. Pero andaba medio de la panza, medio medio. Y ahora me tomé unos mates bien, es como que reviví. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? La mala noticia para las personas del signo Leo en el mes de junio de 2018. Bien, ¿cuál es la mala noticia para las personas del signo Leo? Mala entre comillas en el mes de junio de 2018. Acá hubo una discusión, una pérdida de dinero por culpa, y se relaciona, parece, con la primera tirada. Por culpa de un amigo, de un socio, incluso de un amor. Bien. Cobardía, complot, va a estar investigando con todo el valor esta cobardía, este complot. Fin de proyecto. Desorden con una amistad, sí. Y es la infidelidad de esa amistad o de ese amor. Un premio por el esfuerzo del hombre Leo, es como que, por culpa de esta persona, ese premio, ese reconocimiento, no se lo dan. Por eso acá nos habla de pérdida de dinero, de improductivo o de malgastar. El estancamiento en esta ganancia. Sota de oros. Una oportunidad, sí. Bien. Bien. Fíjate que el as de bastos nos habla de la caída. Y es como que, surge un nuevo ciclo, surge el éxito, a raíz de esta caída, de esta falta de determinación, de este tropiezo. Bien. Entonces, para que me sea muy mate. ¿Cuál es la mala noticia para las personas del signo Leo en el mes de junio de 2018? Las personas del signo Leo, caballo de espadas, van a estar enfrentando con todo su valor una noticia. Una noticia no, no muy agradable. Y van a estar investigando, cuatro de espadas, cómo resolver esta situación de... Una situación como que le cometieron contra ellos una cobardía, un complot. Nos habla el caballo de espadas invertido, en este caso. Entonces, es una noticia, un suceso que realmente lo amarga la carta de la niña. ¿Qué significa? Algo imprevisto o el fin de un proyecto, dos de oro invertido, de características materiales. Puede ser, bueno, acá se refiere el ocho de oro al trabajo. Bien. Una situación estéril que se da, cinco de espadas, en relación a un socio, a un compañero de trabajo, a una amistad. Inclusive puede ser a un amor. Una situación como que esta amistad, este socio, le es de alguna manera infiel. Tres de espada invertido. Desordenando, ¿qué cosa? La economía o el ambiente laboral en el cual se mueve la persona del signo Leo. Porque acá, en su trabajo, a Leo tendría que haber obtenido un premio, un reconocimiento, un regalo. La carta del ramo, fruto de su esmero, de su esfuerzo, de su empeño y de su dedicación. Y es como que no. Como que no. Como que se cometió en una situación injusta. Por eso se siente víctima la carta del ermitaño. Y a raíz de todo esto, la persona del signo Leo va a tomar una decisión para superar este estancamiento. Y obtener esa ganancia que le corresponde, ese reconocimiento. Porque la mala noticia es que Leo fue víctima de secretos en el ambiente laboral, del egoísmo tal vez de socios o de compañeros de trabajo. Y por esa razón, la persona del signo Leo, o fue menos productiva, o tuvo una pérdida material, 7 de oros, o malgastó dinero. Una oportunidad, una oportunidad económica, una oportunidad de ganancia que se le fue. Por culpa de ser víctima de otras personas, del egoísmo de otras personas. Pero que te está... Esta es la mala noticia. Pero que te está diciendo esto. Y en especial con esto de la decisión que va a tomar. Porque a raíz de esto va a tomar una decisión para superar el estancamiento. Y va a ser una ganancia inesperada. Y es esto. Todo este problema va a marcar el fin de un ciclo. La rueda de la fortuna. Y más en el ambiente laboral. Y el comienzo de otro. Va a marcar un éxito. ¿Y qué es lo que va a marcar el fin de un ciclo? ¿Qué es lo que va a marcar una oportunidad? ¿Qué es lo que va a marcar un éxito? La rueda de la fortuna. ¿La estrella? Justamente esta caída, este tropiezo, que tuvo la persona del signo Leo en el ambiente laboral. Esto de no hay mal que por bien no venga. Este tropiezo, esta caída, va a significar para la persona del signo Leo una nueva oportunidad. Un nuevo ciclo que se abre. Un éxito. Y yo creo que es en el ambiente laboral. El haber discutido con alguien, el ser víctima del egoísmo, de secretos que le impidieron a Leo algo que le correspondía, una ganancia. Bien, eso es todo. Por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot.com o por Facebook. Debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandás un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Suerte. Nos estamos viendo. Gracias.